14 minutos, estamos en 14 minutos. La brocha, la brocha. No, igual fíjate, mira, lo verde que le pusiste, Gaby, lo verde que le pusiste largo, está bueno que se lo haga refajar. Mientras nosotros trabajamos, Fabi, vamos a agradecer primero a Singer, que siempre está presente. Sí. Y vamos a recordar la historia de vida de Luis, para que no se olviden que también, como todos, la viene remando, mira. Es terrible porque además uno, como vos decías, uno convive acá. Yo sé, yo sé que a vos te afecta mucho el día a día también, por eso te digo, bueno, tranquilo. ¡Ay, chicos! ¡Ay, qué pasó! Vamos a un pequeño corte, por favor. Vamos a un pequeño corte. Cuando colapsamos de emociones, colapsamos de trabajo y depresión, cualquiera le puede pasar y se puede desplomar. Es difícil estar acá, y más en vivo. No tengo familia aquí, el familiar más cerca que tengo es Chile. Mi mamá, mi papá, todos están en Venezuela. Vos tenés familiares que te están viendo que se queden tranquilos. Mamá. Ya lo ve como que en televisión, vio a su hijo desplomarse. ¡Ay, chicos! Mi preocupación en lo que desperté fue mi mamá. Fue la primera imagen que se me vino a mi mente, porque sé que iba a estar muy angustiada. Y, de hecho, a raíz de todo eso, luego tuvieron que llevarla también a un centro clínico, porque sufre de la tensión, de la hipertensión. La extraño un montón, y eso es que hablamos todos los días, pero cuando sales de acá y llegas a una habitación vacía, como que... A mi mamá, que me hace tanta falta, y tenerla aquí conmigo, sé que sería otra cosa. Yo soy muy apegado, yo soy su hijo menor. Y va a causar risa esto, pero hasta el momento que yo me venía, yo dormía en la misma cama con mi mamá. Sé que dentro de ella el mundo se derrumbó cuando yo le dije, mamá, me voy, porque era algo que ya yo venía postergando, era necesario. Me angustia un montón, día con día, porque sé que no tienen las herramientas para defenderse total, total, si algo malo le llegara a pasar. Por eso quiero y deseo, no saben cuánto, es lo que más deseo día con día, es traerme a mi familia conmigo, para que puedan vivir un poco lo que yo estoy viviendo. Algo tan sencillo como ir a una cadena de comida y cometer una hamburguesa, para ellos es un lujo. Esas cosas tan sencillas como ir a un chino y conseguir, o ir a un supermercado y llenar, ponerle una góndola con tus productos, tus rubros básicos. Yo cada vez que lo hago me siento hasta culpable, porque sé que yo... Bueno, ahí estamos viendo la historia de Luis, mientras él estaba trabajando y escuchando los consejos del señor Fabián Paz, sin duda. Acá estamos ayudando. Bueno, muy bien.